Son muchos sueños que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero No encuentro formas de engañar mi corazón Muchos sueños que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser la broma No puede ser que no he encontrado todavía las palabras En esta noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me engregueste el alma Con un ballenato de esos viejos que no gustaba Que se sienten mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que no gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos petamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle a esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que no gustaban Sé que sientes mariposas Y yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que no gustaban Sé que sientes mariposas Y yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Y tú no te vayas